Música Se acercan los exámenes y Carmen necesita practicar con ejercicios diferentes. Ha encontrado una herramienta, Bioprofe, que le permite resolver problemas distintos a los del libro de texto. Si te cuesta, pues, por ejemplo, matemáticas, pues tienes muchos tipos de ejercicios y puedes practicar de todo tipo. Y además viene muy bien para prepararte tus exámenes. Diseñada por una empresa con sede en Geolite, el Parque Científico y Tecnológico de Jaén, esta aplicación introduce ejercicios de matemáticas, física y química, con opciones para que alumno y profesor interactúen en cada problema planteado, porque incluye un novedoso editor de fórmulas. Una fórmula matemática que tiene incógnitas dentro. Y las incógnitas pueden ser números, razones trigonométricas, puede ser un elemento de la tabla periódica, puede ser un enlace químico y, por último, preguntas tipo test. Es la primera aplicación centrada en asignaturas de ciencias que no se limita a las preguntas tipo test. Nosotros hemos detectado que hay una carencia importante de ejercicios y exámenes de física y, sobre todo, química en el mercado, en Internet. Entonces, ahí es donde nosotros, debido a la novedad de nuestro sistema de edición de fórmulas, es donde nosotros queremos entrar. Está disponible el Internet y para todo tipo de dispositivos, pero no solo es una herramienta pensada para alumnos. Los profesores pueden crear ejercicios o exámenes que envían a través de la plataforma. En vez de abrir un e-mail, abre un examen, lo resuelve y se lo vuelve a enviar al profesor. Y el profesor, con bioprofe correcto, ve los resultados. Y ve un informe, ve el informe de estadísticas también, del avance del alumno respecto a la clase, etc. El equipo trabaja en la renovación permanente de los contenidos para que estudiantes y profesores cuenten con nuevos materiales. Estamos bien, la capital de Canadá, ponemos otra agua.